Duelo de baile entre Brisa y Yamilet, a ver quién sacaba los mejores movimientos ante un Oscarín que estaba ahí en el corte comercial tratando de calmarlas Pero claro, Yamilet lo llevó a sus redes sociales hasta decir, acéptalo Brisa, yo bailo mejor que tú Y aparte intentó besarte Sí, también, quiso... Y bueno, la verdad Brisa ¡Duelo! 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 Bueno, Brisa, acéptalo Yo creo que ya es entre ellas, Carmen, ¿eh? Ah, claro que es entre ellas Ah, perfecta, perfecta, de una vez, de una vez Demuéstrame, demuéstrame qué es lo que tiene y cómo lo sabes mover ¡Yamilet! ¡Órale, a ver! Acá, Yamilet Va a haber un duelo entre Yamilet y Brisa por Oscarín, un duelo de baile ¡Ay, eso sí que había pasado! A ver, no, pues yo, yo las voy a ver, ¿eh? Yo las voy a ver, ¿eh? Dos ritmas de cadera en escalera Tres ritmas de cadera en escalera Tú las tienes todas, por eso te ves buena Digo, corazón, que tú te ves bien buena Digo, mi amor, que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todo lo son de su lugar ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¡Ay, yo no me he hecho con la tira! ¡A ver! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó este duelo de baile! ¿Este no te lo sabías, Brisa? ¡No, Carmen! ¡Esto es cariño me lo ha enseñado! ¡Ay, a mí sí me lo enseñó! ¡Gracias por ir a mi casa! ¡Híjole! ¡P vìadito me lo enseñó! ¡Cuidado de sus discípulos! ¡Pabla quiere bailar! ¡Pabla! ¡Daniela, ven Dani! ¡Vamos! No importa Dani Y el tum 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 Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena rap, 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 rap Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum ¡Ahí está el suelo de Paula y de Bechita! ¡Eso! Se puso tremendo señores Yo creo que en casa lo han de haber disfrutado muchísimo Yo quiero aprovechar y que la gente nos diga ¿Quién de nuestras chicas les gustó más? Entren a juego enamorándonos y voten por alguna de ellas A ver quién bailó, quién lo movió mejor Yo, mira, yo, yo sé